Había una vez dos hermanos que su padre los maltrataba y esto no lo hizo una vez, lo hizo millones de veces. Hasta que un día estos cobraron venganza y no solo tomaron venganza, sino también los ficharon como los hermanos endemoniados. Y estos huyeron de su casa. Y al huir de su casa realmente no bromeaban, nunca más volvieron. Los vecinos no solo decían que se fueran, sino ellos pensaban que seguían ahí, porque en la casa se oían ruidos espantosos. Hasta que un día uno de los hermanos decidió suicidarse. Pasó el tiempo y el otro hermano también murió. Y el pobre hermano falleció. Pero los que visitan la casa dicen que aún los hermanos siguen ahí.